Corazón sagrado de mi amado Jesús, yo, aunque vilísima criatura, os doy y consagro mi persona, vida y acciones, penas y padecimientos, deseando que ninguna parte de mi ser me sirva si no es para amaros, honraros y glorificaros. Esta es mi voluntad irrevocable, ser todo vuestro y hacerlo todo por vuestro amor, renunciando de todo mi corazón a cuanto pueda desagradaros. Os tomo, pues, oh corazón divino, por el único objeto de mi amor, protector de mi vida, prenda de mi salvación, remedio de mi inconstancia, reparador de todas las culpas de mi vida, y así lo aseguro en la hora de mi muerte. Sed, pues, oh corazón bondadoso, mi justificación para con Dios Padre, y alejad de mí los rayos de su justa cólera. Oh corazón amoroso, pongo toda mi confianza en vos, pues, aunque lo temo todo de mi flaqueza, sin embargo, todo lo espero de vuestra misericordia. Consumid en mí todo lo que os desagrada y resiste, y haced que vuestro puro amor se imprima tan íntimamente en mi corazón, que jamás llegue a olvidaros ni a estar separado de vos. Os suplico por vuestra misma bondad, escribáis mi nombre en vos mismo, pues quiero tener cifrada toda mi dicha en vivir y morir con vuestro esclavo amor. Amén. Santa Margarita María Laco. Oh bienaventurada Margarita María, depositaria aventurosa del tesoro de los cielos, el corazón divino de Jesús permite que considerándote mi hermana, en este incomparable amor, te ruegue me des con generosidad la parte que me corresponde en esa mansión de infinita caridad. Confidente de Jesús, acércame tú al sagrario de su pecho herido, esposa de predilección, enséñame a sufrir por dilatación de aquel reinado cuya causa te confió el Maestro. Apóstol del Sagrado Corazón, consígueme que se realicen conmigo las promesas que en beneficio de su gloria, te hizo 87 veces veces el Amado, discípula regalada del Divino Corazón, enséñame la ciencia de conocerlo como lo conociste tú, en el perfecto olvido de mí mismo y de la tierra. Víctima del corazón de Jesús sacramentado, toma el mío y ocúltalo en las llagas donde tú viviste, compartiendo ahí las agonías del cautivo del amor de Jesús e Eucaristía. Él, te dijo hermana muy amada, que dispusieras en la eternidad del cielo, de este otro cielo, el de su corazón sacramentado. Oh Margarita mía, entrégamelo pues, para consumirme en ese incendio, dámelo para llevarlo como vida redentora a los pobres pecadores y como glorificación de ese mismo corazón divino a las almas de los justos. Así, compartamos hermana mía, el mismo sacrificio, el mismo apostolado, el mismo paraíso del corazón divino de Jesús. Vénganos su reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.